Hoy haremos juntos la coreografía de Javibi Aini. Hola familia Aisha y bienvenidas las personas que pasan por primera vez al canal. Yo soy Ayano Maestre y hoy les voy a explicar pasito a pasito cómo hacer la coreografía del tema Javibi Aini de Maya Jazz. Si no has visto el baile es una improvisación, te lo voy a dejar en las tarjetitas de descripción y también en la cajita de información. Sin más, comenzamos. Ok, entonces comencemos por la salida. Vas a colocar tu pie derecho adelante y vamos a hacer la caminata. Todos los movimientos que voy a explicar van a estar en la cajita de descripción todos explicaditos paso a paso. Si tienes duda en alguno revísalo. Aquí yo no voy a explicar tan detalladamente todo porque se haría muy largo el video. Pero sí te dejo todo para que puedas ver esos movimientos por separados. Entonces serían brazos en rueda, que está en un video, y la caminata cuatro veces hacia el lateral izquierdo. Sales con el pie derecho y brazo izquierdo. En cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Vas a elevar el brazo izquierdo y el derecho lo dejas abajo. Vas a girar dándole la espalda al público hacia la izquierda y mientras giras vas a subir el brazo derecho. De este modo quedas en esta posición y tú puedes colocar tus manitos unidas en cúpula cerrada, abierta, en ave, pero yo decidí colocarlas de este modo. Así. Y allí vamos a elaborar un ocho vertical hacia arriba completo. Ahí fue por la derecha, aquí por la izquierda. Luego desarmas los brazos, giras quedando lateral nuevamente. Allí tus manos van a bajar y a la vez vas a hacer círculo africano o homi con tus caderas tres veces. Uno, dos, tres, para bajar. Una vez más repetimos y es uno, completo, un ocho vertical. Luego bajas uno, dos, tres. Una vez que quedes aquí en esta posición como de cuclillas, vas a hacer brazos de serpiente una sola vez. Uno, fíjate, brazos de serpiente, uno arriba, mientras el otro está abajo. Ok. Sería un brazo de serpiente y te preparas para descender al suelo. Vas a descender apoyándote de la pierna derecha y el brazo derecho también. Entonces, lo voy a hacer lento y luego lo hago completo. Vas a apoyar la pierna, el muslo de la pierna derecha y la palma derecha con los dedos hacia afuera, no hacia adentro ni al lateral. De este modo, así. Bien firme. Mientras, el pie izquierdo va a quedar con la rodilla bien extendida y en punta. De este modo, así debes quedar. Allí. Ok. Una vez más. Brazos de serpiente y cuando hagas la caída, tu cabello con fuerza que caiga como hacía el pasto hacia el piso. Brazos de serpiente y caes. Entonces, preparas el pie y vas a hacer un camello en el suelo con tu abdomen y como si pintaras una pared imaginaria. Entonces, camello, pintas. Ahora nos vamos a levantar. La manito que estaba pintando se junta con la otra. Cierras el pie y te preparas para la subida donde ambas manos van a cubrir de tu nariz hacia abajo para que se vean solo tus ojitos. Te arrodillas y haces un ocho vertical hacia arriba. Lo terminas, recoges tu cabello y vas a hacer un camello. Terminas tu camello y haces un twist. Todo hasta aquí. Para que no se nos olvide nada, comenzamos en 5, 6. Acuérdate, una buena postura encajando tu pelvis, elevando el pecho y tu sonrisa. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5. Elevo. Ocho hacia arriba. Círculo africano. Brazos de serpiente. Desciendes. Subes. Un ocho vertical. Camello. Twist. Terminas ese twist y vas a abrir tu pie y el otro lo sigue. Te lo muestro así para que lo veas. Abres uno y el otro lo sigue. Entonces, terminas el twist y giras al lateral izquierdo. Vas a soltar tu cabello y vas a hacer shimmy de pecho. Shimmy de pecho. Uno. Sacas el pie derecho. Va a ser como base para poder te elevar. Es una subida súper fácil. Y vas a pintar una pared imaginaria a la vez que recoges. Fíjate cómo recojo mi pie. Y acá quedo. Luego, hago un encaje de pelvis fuerte hacia adentro. Encajo hacia adentro. Abro el pie derecho, como dibujando un círculo en el suelo, apoyándome en la pierna contraria. Abro. Quedo acá. Y mi pecho se eleva en 1, 2. Sube, baja. No es adelante y atrás. Es arriba y abajo. Una vez que hagas eso, juntas tus manitos y haces dos golpes con tu cadera izquierda frente al público. Es 1 y 2. Preparas para girar. Aquí haces un pequeño shimmy, una vibración chiquitita. Y vas a encajar, subir, encajar palos, elevar tu pecho y con fuerza el cabello hacia arriba. Luego, realmente, algo así dice la canción, realmente extraño tus ojos. Entonces, realmente extraño tus ojos. Círculo. Infericna. Acá recoges el pie y te preparas. Entonces, después de hacer una media luna, todos los movimientos están explicados. Círculo hacia adentro. Media luna. Después de hacer esa media luna, vamos a hacer 4, 1 y medio girando hacia nuestra derecha. Entonces, una vez más. Desde acá. Encajamos. Giramos. Pecho. Giro. Golpe, golpe, golpe. Giro. Extraño. Acá. Media luna. 1 y medio. Quedas con tu bracito derecho adelante, el otro al frente y es 1, piso, pateo. Revisa el videíto que ahí está bien explicado y 4. 1, 2, 3, 4. Cuando terminas el 4, observa dónde está el brazo. Entonces, tú lo bajas y observa cómo quedan los pies. Tú vas a aprovechar la posición de tus piecitos para desplazarte hacia tu lateral izquierdo. Entonces, observa bien porque te lo voy a explicar fácil para que te salga. Plantas el pie izquierdo y este derecho le vas a dar un golpe hacia arriba. Luego, 3 golpecitos hacia abajo rápido. Traes el pie y vuelves a adelantar el izquierdo y así vas avanzando. Golpe, bajo, 3 veces. Y tus manitos van a hacer este movimiento. Adelante y atrás. Entonces, 1 y medio. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3. Ok. Creo que la canción es una vez, no tres veces o dos veces. Entonces, una vez que hagas este movimiento, vas a hacer 8 verticales hacia arriba y realizas el mismo movimiento hacia el lateral derecho. En 1, 2, 3, nuevamente 8 verticales hacia arriba. Y vamos a hacer media luna con la cadera. Coloca tu manito derecha como en la oreja y el otro lo abres. Y vas a hacer 1, 2, nuevamente 8 y hacia el lado contrario 3, 4 y 8. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Yo lo disfruté a pesar de este calor. Aquí donde yo estoy hace verano. Así que bueno, tengo mucho calor. Espero que les haya gustado mucho y que no se pierdan la segunda parte. Entonces, pues activen la campanita de notificaciones para que sepan cuando subo el siguiente video. Suscríbanse al canal si gustan. Compártanlo con otras bailarinas o bailarines. Y bueno, sean muy felices bailando. Yo los quiero mucho. Y así me despido.